y de proyectarla al futuro. De Gabriel Ferraté, Amistad de Albras, que nos cuenta lo que puede pasar en un trayecto de metro, los que vivimos en grandes ciudades y a veces cogemos el metro, pues cuando entras en el vagón a veces te lo encuentras lleno de gente, así empieza el poema, el metro estaba lleno, y empiezas a cruzar miradas con otras personas, a veces te fijas en alguien y piensas, pues esta persona, ¿quién debe ser?, ¿cómo se debe llamar?, ¿con dónde debe ir a trabajar?, ¿a qué dedica el tiempo libre?, ¿no?, como decía Jesús. Pues de todo esto, de todo esto habla Amistad de Albras, Amistad de Albras. Amistad de Albras 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias.